Luego de la exagerada cantidad de escenas navideñas que solo te dejan más chidos y más gordos Y antes de comenzar con los festejos y excesos de fin de año Hay que hacer una pausa Para analizar el 2018 Así que agárrate una silla, invéntate un paro cojudo a tu jefe pelado o pelada para que no te jodan Porque se viene un top con lo mejorcito y más malcredito del 2018 Empecemos con el top 5 internacional Pero si solo te interesa lo nacional, adelanta hasta aquí Cómo no hablar de Francia campeón del mundo Los franceses se alzaron con la copa luego de 20 años Sin mencionar el partidazo que tuvieron ante Croacia en la final Esta siguiente noticia tiene una nota sensible Porque es el fin de la era de Cristiano Ronaldo y Messi Porque mi buen amigo Luka Doric es el nuevo balón de oro El fichaje de Cristiano por la Juve El pana cambió la paella por el risotto Sabrá Dios por qué River campeón de la copa Libertadores No podíamos dejar de mencionar a la final del siglo Y en primer lugar, los desmanes en la final del siglo La violencia entre algunos hinchas que impidió a más de uno ver este partido Sin mencionar que se jugó en Madrid En el Santiago Bernabéu Qué dirá el libertador de todo esto Y ahora vamos con lo mejor del fútbol nacional Que en nuestro campeonato se dieron cosas muy buenas Como también se dieron cosas dignas de un programa de farándula Más adelante La condena del Deportivo Quito a jugar en una liga amateur por deudas La gran visita de Ronaldo al Ecuador para fichar a Steven Plaza El positivo a Rollito ¿Cómo vamos a dejar de mencionar el intento fallido de burlar en control doble? Y si Fuentes le vuelan los pedos a Caviedes Qué buena metáfora El delantero de La Católica hizo este año como 37 goles Y quedó muy cerca del récord del NINE Convirtiéndose de esta manera en el segundo goleador histórico del campeonato Aquí cabe hacerse la pregunta Si con sus excesos o actos de disciplina hizo 37 goles No sé si decirle que pare o que viva la fiesta Lo importante es que le vaya bien en el 2019 Y en primer lugar Ajá, sí, es exactamente lo que estás pensando El caso de Amaño es en el fútbol cotidiano Este año se reveló Cómo se compraban los partidos del campeonato nacional Y bueno, fue un año bastante interesante Lleno de cosas buenas y cosas malas Y otras que hay que olvidar Mételes huevos ¿Cómo quiere que vaya la gente al estado? Tenemos viejos de eso Pero antes de irnos, coméntame ¿Te gustó este top? ¿Hay algún hecho o noticia que se nos haya escapado? Feliz 2018 Feliz 2018 So what? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!